El COE informa que el país continuará bajo alerta meteorológica ante el paso de la onda tropical en combinación con una vaguada. La alcaldía del Distrito Nacional realiza trabajos preventivos de limpiezas de invernales y filtrantes por el paso de onda tropical. El gobierno informa que Presupuesto 2025 contempla reconstrucción del drenaje pluvial del Distrito Nacional. Taxistas con más de 15 años de experiencia por el Club Los Prados denuncian la odisea que viven en la zona. Sector La Grúa ha sumergido en diversas problemáticas. Aseguran que el día de ayer quedó marcado por las inundaciones. Congresistas salen en defensa de la pieza aprobada en el Código Penal sobre tipificación del marcado infantil. ¡Gracias! 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 Los distintos puntos del Gran Santo Domingo se vieron marcados ayer por las inundaciones y los alrededores del Club Los Prados no fue la excepción. Los taxistas que están allí de manera continua dicen, afirman que están cansados de las inundaciones constantes en esta área del Distrito Nacional. Vamos con la información de la mano de nuestra compañera Janibel Asensio. Audiovisuales como estos eran visibles en redes sociales la noche de este jueves, donde se observa las fuertes inundaciones frente al Club Los Prados. Ante lo vivido ayer, estos conductores aseguran que cada vez que se registran lluvias en el Distrito Nacional, las inmediaciones del Club Los Prados se vuelven un río, situación que les perjudica. No, yo realmente, yo desde que vi el aguacero yo me retiré de por aquí, porque yo sé que esto se llena de agua, todo se llena de agua. Pero claro que sí, especialmente, mire ese hoyo que está ahí, ese hoyo se debe de hacer. Cada vez que uno, a veces uno va corriendo y cuando cae ahí en ese hoyo, mira, eso es un lío. Entonces llena de agua todo. Usted sabe que la situación vial sin haber agua es complicada. Ya con esa situación que fue en cosa de media hora, una hora, se puso principalmente esta área aquí de Los Prados, que es una laguna por todas partes. Pero ya uno está acostumbrado, ya esos carros están que nadan ellos solos y ya no se sabrá cuándo las autoridades tomarán cartas en el asunto, en lo que es un drenaje que sea adecuado para la situación. Todo esto es un caos, esto por aquí, todo esto se inunda. Ahí, una vez hicieron hasta una inauguración ahí, que venía un señor ahí hasta a pecar, ahí, y hubo una inauguración ahí de que se costó de que millones de pesos. Y eso está igualito, volvió a lo mismo eso. Ahí, en ese hoyo que está ahí, ahí han gastado varios millones de pesos. Y como quiera sigue lo mismo ahí. Del otro lado, eso es increíble, de que caiga una gota de agua, inmediatamente no se puede pasar por acá. Ahí, eso ha dañado, no se sabe cuánto vehículo, de que caiga una gota de agua, seguido están esos carros nondados de agua. Aún la gente está viéndolo y se meten adentro del club y dejando los vehículos ahí afuera. Esto por aquí no se puede nada, 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 nada por aquí. Lo que es La Prada y Catellana, no se puede. Además, denuncian el deterioro que presenta la pared de este club recreativo, indicando que está a punto de colapsar. No, pero eso está ya casi en el suelo, mírala cómo está. No sé qué están esperando, que vaya uno pasando y lo exploten a uno ahí, no sé. Mira esa pared cómo está, mira esa pared. Esa pared se está cayendo y ni siquiera ellos vienen a mirar esa pared. Cómo está la situación, nada más dinero, pero nada de nada. Yo venía de Pantoja y duré hora y media aquí para salir de aquí. Esto es incontrolable. Mira eso, la policía estaba aquí, allí, no dejaban cruzar a nadie por aquí, porque esto estaba inundado totalmente. Yo espero que un gobierno venga aquí y haga algo por esta ciudad, por este drenaje de este país. Y los comunitarios en el sector El Tamarindo adentro en Santo Domingo Este aseguran sentirse desesperados por las inundaciones que se generan como consecuencia de las lluvias. Como bien muestran a través de este audiovisual, el agua se queda estancada, sin posibilidad de que circule con normalidad, provocando que penetren los hogares. Los afectados exigen a las autoridades un sistema de drenaje pluvial. Estoy aquí en El Tamarindo adentro, Margarado, miren la situación en la que están pasando estos moradores. Esta calle nosotros hemos ido a una pública, a la residencia, a la ruta de vecinos, y no han dejado atrás, no han hecho un poco de caso. Será esperando que haya pérdida humana. Miren como estaban en todo, esta casa full de agua, y no ha caído tanta, ¿eh? ¿Qué sería tres días lloviendo? Se van a ahogar la gente, por favor, se van a ahogar la gente. Queremos que vengan en auxilio por esta callecita, que no es tanta cosa, que el Tamarindo es pequeño. Pero eso es, si las autoridades deciden ayudar, por favor, por favor. Yo soy miembro de la Junta de Vecinos, yo creo que vengan en auxilio, porque esto está lleno de agua. Y creo que va a haber publicatado a esta gente. Queremos que por favor lo escuchen. Este video para él es siete y a la presidenta. Muchas gracias. También un ciudadano que se desplazaba y nos hizo llegar el siguiente audiovisual a través de nuestra línea de denuncias. Y esto por las inmediaciones de la industria naval dominicana en el municipio de Santo Domingo Este. Reportó el estado de las calles ante las lluvias, mostrando que el desplazamiento vehicular y peatonal no es muy favorable por la zona debido al agua que se queda estancada. Mira cómo se ve este mal de agua aquí, frente a la industria naval dominicana, antiguo artillero de Ombra Naval. Full de agua. Dios mío, el ayuntamiento de Santo Domingo Este, que haga algo por lo menos, por los ciudadanos de este lado. Y tres familias perdieron sus viviendas, esto en el barrio Libertador de Herrera, por las condiciones de vulnerabilidad y el deslizamiento de tierra como consecuencia de los aguaceros en el territorio dominicano. Si está dentro de sus posibilidades y desea colaborar, puede comunicarse al número de contacto 829-380-9184. Repetimos el número de contacto 829-380-9184. Miren señores, debemos ayudar a esta familia, esto aquí en El Libertador, calle Los Maestros, entre la calle Tía Tatiana y calle Duarte. Se le fue todo, se le fue la pared con todo el piso, se derrumbó todo, 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 miren, miren, miren. Miren, miren qué desgracia, señores, qué desgracia, no pudieron salvar nada, nevera, estufa, todo se le fue. Gracias a Dios no hubo pérdida humana, porque ellos se percataron a tiempo y pudieron salir. Pero miren, miren, ese es el piso, miren, ese es el piso. Así es que perdió todo, todo, con respecto a sus trastes de su casa, respecto a los muebles de la cocina, todo lo perdió. Y desde Invimosa también estuvieron pidiendo ayuda a través de nuestra línea de denuncias a las autoridades en torno a las inundaciones que se estuvieron produciendo, tal como se observa en las imágenes, esto en Santo Domingo Este. Este, calle, respaldo a Abraham, Invimosa, Santo Domingo Este, miren por donde le da el agua a la basura. Digo, Atacio, ¿qué tú estás haciendo, miren? ¿Qué es lo que pasa, mi síndico? Miren cómo está la respaldo a Abraham. Esto es un mar, con dos goticas de agua. Miren cómo está en la casa, señores, miren. Y ante las copiosas lluvias que cayeron justamente en el día de ayer y se mantienen en el día de hoy, en el barrio Buenaventura de Mendoza, los residentes se encontraban sacando el agua de sus hogares. Todo va para L7, el canal de noticias de los dominicanos. Mi hermano, estamos aquí en el barrio Buenaventura de Mendoza, Santo Domingo Este. Calle Cuarta, esquina 11, miren para ahí, señores, miren para ahí cómo está el agua. Miren para ahí cómo está el agua, metiéndose el agua en toda la casa aquí. Estoy aquí en el barrio Buenaventura de Mendoza, miren cómo se metió el agua para mi casa. Está bien que no es mi casa sola, hay muchas casas. Miren para ahí, mi hermano, digo, Atacio, véngase algo por aquí. Yo sé que usted ha encontrado muchos indicios, pero, caramba, esto es aquí en el barrio Buenaventura, como le estoy diciendo. Miren para acá, miren cómo está la casa, miren, miren, en la gala de agua. Miren para ahí, miren para ahí. Miren, aquí he entrado a mi casa. Ahora nos vamos hasta la calle Osama, esquina Euclides Morillo, que también nos estuvieron reportando cómo se encontraba por allí todo el panorama. Tras las fuertes lluvias, los moradores piden ayuda porque las inundaciones son constantes. Y el audiovisual que hemos visto en el barrio Buenaventura, que también nos estuvieron reportando cómo se encontraba por allí todo el panorama. Nosotros nos encontramos a continuación, nos llega desde Brisas del Este, donde se muestra cómo un árbol colapsó. Esto debido a las intensas lluvias cayendo encima de una vivienda. Piden ayuda con dicha situación. Miren, esto acaba de suceder en Brisas del Este. Esta mata de la empresa casa ahí. Para quien le pueda interesar y lo pueda ayudar. Miren, esto acaba de suceder en Brisas del Este. Nos desladamos ahora a la provincia La Rehumana, donde nos envían el siguiente audiovisual, justamente desde la avenida Libertad, con la vía totalmente copada de agua tras las lluvias que se generaron. Así está la avenida Libertad, en la provincia de La Rehumana. Una onda tropical unificada con una vaguada que sin duda alguna dejó sectores con grandes inundaciones, precisamente desde La Lila, en el sector de Losumina. Nos envían las siguientes imágenes que vemos en pantalla. Piden ayuda a las autoridades, ya que estas inundaciones se generan con mucha frecuencia. ¡Gracias! 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 Continuamos mostrando imágenes sobre las grandes y severas inundaciones provocadas por las lluvias. Eso es desde el municipio de Santo Domingo Oeste, específicamente en el sector Palmas de Alma Rosa. ¡Gracias! 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 la clave suamiñor plaza España. Y desde la calle 12 de Vista Hermosa hacen un llamado al alcalde Dio Astácio, del municipio de Santo Domingo Oeste debido a las inundaciones que se produjeron ante las lluvias. ¿Dónde estará el alcalde Dio Astacio? Calle 12, Vista Hermosa. Dio Astacio, por aquí tiene tiempo que una autoridad municipal no cruza a limpiar un inbornal ni un filtrante. Dio Astacio, cásese con la gloria y dése la vuelta aquí en la calle 12 de Vista Hermosa. Y un ciudadano pide a gritos que sea intervenida de inmediato la carretera Guerra Vallaguana entrando por el cruce Ramón Coco. Ahí estamos viendo las imágenes. Dice que nunca han sido tomados en cuenta para su reparación. En este video para Noticias AN7, al ministro de Obras Públicas, presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Vinader Corona Rodolfo, que vengan en auxilio aquí a la guerra de guerra, que el presidente aquí en la guerra de guerra nunca venía un presidente aquí, que estamos huevos de carretera. Aquí cuando llueve un lodo de azar que no se aguanta. Y cuando el tiempo es seca, un polvazo matando a los perros viejos. Entonces estamos viendo este video para Noticias AN7, ministro de Obras Públicas, presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Vinader Corona Rodolfo. Miren cómo está la carretera de la barra de guerra, miren. Están las condiciones en las que tuvo que salir a trabajar luego de transitar por la calle Valle del Este del sector Lachaos, el Santo Domingo Oeste, ya que la misma se encontraba llena de agua a poco tiempo de haber iniciado las lluvias. Esto es aquí en Valle del Este, en la chale, AN7, miren. Miren cómo está de agua por allá atrás, miren. Miren el agua cómo está. Miren, aquí coge yola. Miren cómo voy yo por aquí a trabajar. Saliendo a trabajar porque el compromiso espera uno. Miren cómo llevo las ropas, miren cómo que voy mojándome, miren. Miren cómo está eso por allá atrás con esta agüita que ha caído. Reventado de agua, miren. Estamos saliendo aquí a la chale. Pero gracias a Dios ya estamos saliendo. Pero no hay por dónde caminar en Valle del Este. Valle del Este, aquí en la chale. Tenemos del agua, piscina pura. Y en otras informaciones, el presupuesto 2025 es un tema de preocupación para el presidente de la República, Luis Abinader. En este mismo sentido, encabezó este jueves el Consejo de Ministros y Directores, donde se trataron los principales lineamientos en torno a este tema. Donde esta noche este Consejo de Ministros, pues, trató sobre los principales parámetros que serán utilizados para preparar lo que es el presupuesto del año 2025. La primera parte, pues, obviamente, se revisaron lo que son todas las variables macroeconómicas que servirán de base para la preparación de dicho presupuesto. Puedo mencionar un crecimiento económico estimado del 5% y una inflación que se estima en un 4%, es decir, dentro del rango base del más 1, menos 1%. Obviamente, las prioridades de este presupuesto 2025 se van a enfocar en áreas tan importantes como educación, salud, la parte del sistema integrado de transporte, que es muy importante para, obviamente, la República Dominicana, lo que tiene que ver con la terminación, por ejemplo, de la línea 2C, la ampliación de la línea 1, la ampliación de la línea 2 del metro, el teleférico de Santo Domingo Oeste, y también el tren metropolitano, que son los principales proyectos del sistema integrado de transporte. En el año 2025, en este presupuesto, se le da prioridad a lo que es el drenaje del Distrito Nacional en una primera etapa. Obviamente, eso es un proyecto que toma, pues, obviamente, más tiempo. No puedo dejar de mencionar tampoco la reforma policial y el sistema 911, que jugarán un papel de importancia también en este presupuesto del año 2025. Hablamos ahora de la Alcaldía del Distrito Nacional, donde por disposición de la alcaldesa Carolina Mejía, se dispuso desde el lunes más de 1.800 personas, entre bomberos y personal operativo para labores de respuesta ante los efectos de las recientes lluvias. Se trata de un reforzamiento de las labores para mitigar los efectos dejados inicialmente por el huracán Barrow, ahora por una onda tropical que provocó que el Distrito Nacional fuera colocado bajo alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Brigadas del ayuntamiento que estuvieron trabajando previo y durante las lluvias en las limpiezas de invernales y filtrantes, ahora son reforzadas para que las vías y espacios vuelvan a la normalidad a la brevedad posible. Ha sido notable la presencia de los camiones succionadores y otros equipos en varios puntos críticos de la ciudad en los que se han producido inundaciones. El Cabildo hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a las posibles lluvias, informándose a través de los boletines e informaciones que ofrecen los organismos oficiales. Y posteriormente a las lluvias que se generaron el día de ayer, graves ataques han hecho algunos comunicadores hacia el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, afirmando que no se dio una notificación a tiempo. Sin embargo, el director salió a la luz para defenderse ante los ataques. La ciudad no colasa por las alertas, colasa por la incapacidad que tienen los drenajes de asumir la cantidad o milimetría de lluvia que cayó. Eso es lo primero. Y aquí el Distrito Nacional y Santo Domingo están en alerta desde el domingo pasado. Es decir, que nadie puede alegar de que no se emitieron niveles de alerta. Y cuando ocurrieron las precipitaciones, estábamos en una alerta amarilla. Si hay alguna queja, no sé en contra o a quién, porque las alertas están emitidas desde el domingo. Entonces, ayer era jueves. ¿Cuántos días teníamos de alerta? La institución técnico-científica que debe informar a la población y al Centro de Operaciones de Emergencias y a las autoridades si va a llover o no. No es Méndez, no es Méndez. Méndez no tiene que decir si va a llover o no. La función de Méndez es coordinar las acciones de respuesta y la preparación. La preparación, niveles de alerta. Repuesta, la organización de todas las instituciones para ir a socorrer y para llevar las ayudas y para resolver las situaciones. La emisión de alerta roja, ¿tú sabes por qué se emitió a las seis y pico de la tarde? Oh, y lo que se esperaba después de que ocurrió eso. Vamos a seguir con el mismo nivel de alerta. Cuando podemos seguir también incrementando los niveles y las acciones. Hoy va a llover y mañana también. Entonces los suelos están saturados. Y la gente tiene que entender también que a veces somos ligeros juzgando. Usted tiene que entender que aquí el que trabaja aquí se siente aquí conmigo. Que tenemos 20 años trabajando juntos. También tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos. Que cuando hacen un comentario de eso ligero, afecta también. En estado de emergencia, ante la terrible situación tanto de abandono como de delincuencia. Cuéntame cuáles son las problemáticas que están afectando ahora mismo a este sector. Te va a rotar toda la callemada. Toda. No hay una buena. Las problemáticas crecen constantemente en el sector La Grúa, en el municipio de Santo Domingo Este. Así lo firman sus residentes, donde resaltaron que el día de ayer también quedó marcado para la historia por las grandes inundaciones. Yulisa Tavares nos tiene más información. Así como ustedes pueden visualizar a mi espalda, lucen todas las calles del sector La Grúa, en el municipio de Santo Domingo Este. Los comunitarios hacen un llamado a las autoridades correspondientes a intervenir lo más pronto posible. Ya que aseguran que su peor es día, lo viven cuando llueve en el país. Las inquietudes de este barrio, ahí hay un hoyo horrible que se llena de agua. Por favor, a las autoridades, a lo que sea, quien sea que tenga que salir a flote, que venga. Y un basudero aquí que los animales se están comiendo a la gente. Aquí están los ratones que no se aguantan. Por todos los lados. Los ratones y el basudero y los gusanos y todo el mundo acabando con uno aquí. Los alumnos vienen en estos días y vienen a las siete de la noche y el agua no llega y no la mandan. Al señor síndico o al señor presidente que por favor que meta mano aquí en el Santo Domingo Este, aquí en la calle Emiliano Berroa. Las casas se inundan todas. Ayer estaban inundadas todas. Que por favor, nos ayuden en esto. Los filtrantes están todos tapados. Al señor Luis Atacio que vamos, 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 vamos a trabajar, que para eso fue que lo pusimos. La basura, aquí no se bota basura. Muchas casas malas. Mojándose, el signo sirve. Que nos ayuden. Hay un filtrante que hay que hacer ahí. Porque es que mire, mire cómo está eso ahí, mire. Y eso estaba llencito, mire, tallando esa señora se metió también. Demasiada agua usted. Y mire, eso es terrible, uno está metido aquí en este suicidio con este agüerío que no se, uno no puede salir. Afuera uno no sale. Estamos bien apurados porque cuando llueve eso se me llena. Mire, mi casa es la de Finaya allá. Y en ese caloncito que usted ve allá de la puestecita, allá mismo se llega el agua. Allá ya usted sabe, nos estamos ahogando. Esto aquí se inunda de agua. Ese callejón se llena entero. Y la calle también se tapa. O sea, una inundación completa de agua. Sí, por eso pedimos ayuda para que colaboren y nos ayuden para que podamos resolver este problema en esta comunidad. A muchas personas, a la casa de aquí de al lado también se les entra el agua. A muchas personas. Porque a tapas, los filtrantes, no hayan de coger el agua, se va a entrar donde quiera que haya espacio. En esta comunidad hace falta que fumiguen. Porque estas aguas nos dejan mucha plaga, muchos mosquitos, muchas enfermedades con los niños, con los envejecientes. Que arreglen la calle, con eso, que hagan desagüe. Los niños se están enfermando, mucha gripe. Mucha agua posada. Tenemos mucha plaga. Dengue. El síndico que venga de nosotros, que estamos, lo queremos aquí, lo queremos aquí, porque estamos mal con estos animales. Estamos mal. Estamos solicitando aquí al presidente, al encargado, que por favor se conduela de este sector que día tras día estamos solicitando y pidiendo, ya que nuestros niños, aún nuestros ancianos y nosotros mismos corremos el riesgo, que cada vez que esto se inunda, hasta podamos pasar accidente y hasta morir. No, 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 no. Y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Noticias de último momento Suspenden las labores en instituciones públicas A partir de las 2 de la tarde El Ministerio de la Administración Pública Suspendió las labores en el sector público A partir de las 2 de este viernes 5 de julio En el Gran Santo Domingo Distrito Nacional Demarcaciones que se encuentra bajo alerta roja Debido a los efectos provocados por una onda tropical Mediante un comunicado de prensa El titular del MABA, Darío Castillo Lugo Indicó que tomó la decisión a raíz del último informe Emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia En donde señala que las lluvias se intensificarán Durante esta tarde Además, con esta medida se busca que los servidores públicos Logren llegar a sus hogares seguros Y evitar una gran congestión en el tráfico En el mismo, el MAB agrega que En este caso, que las autoridades emitan una alerta roja A otra provincia o demarcación Las labores en el sector público quedarán suspendidas a partir de las 2 de la tarde Desde el momento que se dé el aviso Castillo Lugo señaló que la medida exceptúa al personal mínimo necesario Para mantener los servicios públicos esenciales de seguridad La protección social, emergencia, salud y agua y electricidad El titular del MAB hizo un llamado a los titulares de los órganos Y entes de la administración pública a adoptar las medidas que garanticen la seguridad de su personal Y que, en aquellas instituciones que estarán laborando Dispensar a sus servidores públicos que residan en zonas de alto riesgo Próximos a ríos, arroyos y cañadas Y a los que estén en condiciones de vulnerabilidad Exhortamos a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil Y mantenerse atentos a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Y medios de difusión de este ministerio Así lo expresó Castillo Lugo a través de un comunicado de prensa Y ante los cuestionamientos realizados por el Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes Y el CONANI sobre la tipificación del maltrato infantil En el reciente aprobado código penal Los congresistas salen en defensa de esta pieza aprobada Vuelve el maltrato infantil a ser tema de discusión en la palestra pública Y es que el senador Iván Lorenzo llamó a ambos organismos A volver a leer el artículo 123, numeral 3 Contemplado en el código penal aprobado en el Senado de la República Ya que las críticas hechas por CONANI y el Gabinete de la Niñez No se corresponden a las modificaciones que hizo la comisión Antes de ser aprobado en segunda lectura Lo que yo le exhorto a la ciudadanía en sentido general Es que lean lo que nosotros aprobamos aquí en la sesión pasada Hay un mundo de especulación y de desinformación Porque primero no nos abocamos a leer la pieza que se aprobó De manera que de repente yo escucho personas que hacen observaciones Que no están contenidas en la pieza que nosotros aprobamos Indudablemente que tienen que leer Las observaciones que ellos están haciendo no se corresponden con la pieza que nosotros aprobamos Tanto Gana como el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia Consideraron de alarmante que en el párrafo 3 del artículo 123 Se plantee que no se considerará violencia intrafamiliar La corrección y disciplina a los hijos ejercidas por los padres o tutores Sin patrón de violencia o abuso físico Sugiriendo que la violencia contra niños, niñas y adolescentes No será penalizada si no hay agresiones recurrentes Lo que congresistas aseguraron que este texto fue modificado antes de ser aprobado No se va a aprobar porque tiene demasiado problema y no creo que un código con 419 artículos Podamos conocerlo en 20 días que le quedan a esta legislatura Hoy estamos a 5, la legislatura vence el 25 de julio y en 20 días De hecho nosotros vamos a plantear que el código se discuta artículos por artículos La pieza aprobada en segunda lectura indica lo siguiente Que en el caso de la disciplina física contra niños, niñas y adolescentes Se tendrá en cuenta los principios de proporcionalidad y de intervención mínima Establecidos en el código penal y del interés superior del niño, niña y adolescente Consagrado en la constitución de la República Dominicana Lo que es contrario a lo escrito por Gana y Conani Continuamos con las informaciones y según la corriente Magisterial Juan Pablo Duarte Más de 200 mil estudiantes del nivel inicial se quedarán fuera de las aulas en este próximo año escolar Debido a la falta de aulas y un déficit de maestros que presenta el sistema educativo dominicano Actualmente la salida de adolescentes del nivel secundario es notorio No es satisfactoria la inclusión, la permanencia Y en inicial hay un déficit de aulas y de docentes Si cogemos incluso de la estadística de la Oficina Nacional de Estadística La población de 3 años, de 4 y de 5, la sumamos Está muy por encima de la matrícula registrada en el sistema educativo Faltan aulas, faltan maestros En primaria que hay mejora estadística en cobertura Pero en inicial y en media y en técnica profesional es severo el déficit de aulas y de docentes también También aseguran que muchos alumnos del nivel secundario han abandonado las aulas por el alto nivel de pobreza Que viven y tienen que dejar de estudiar para trabajar Y en otras informaciones El Congreso Nacional inició en el día de hoy Bueno, justamente en el día de ayer, jueves El taller de inducción a los legisladores que resultaron electos en los comicios presidenciales y congresuales El pasado 19 de mayo El acto está siendo desarrollado en el auditorio del Senado de la República Y lo cambian Ricardo de los Santos Alfredo Pacheco y Napoleón Esteves Lavandier del Senado Cámara de Diputados y Tribunal Constitucional Respectivamente Así como de Servio Tulio Castaños Guzmán Vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia El presidente Ricardo de los Santos dio la bienvenida a los nuevos legisladores Que asumirán sus curules a partir del próximo 16 de agosto Y los invitó a aprovechar al máximo el tiempo y los conocimientos Que expondrán los panelistas durante el taller de inducción Y ahora hablamos de El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario Quienes con la intención De mejorar las condiciones del capital humano De los ganaderos De la región sureña Inauguraron el Centro de Capacitación Ganadera Galvis García Volques Entregado a la Cooperativa Agropecuaria De Servicios Múltiples de Ganaderos de Dubergel Quiero dejar en nombre de nuestro presidente Entregada a este gran salón de capacitación Donde ya calculamos que caben más de 300 personas sentadas Para que Dubergel y la provincia independencia se desarrolle Este es un aporte al desarrollo de la provincia independencia Un aporte a la memoria El proyecto del Centro de Capacitación Ganadera Incluye modernas instalaciones diseñadas Para optimizar el proceso de formación De los productores agropecuarios Y a menos de dos meses Para iniciar el año escolar 2024-2025 Continúan paralizados Los trabajos de remodelación Del Centro Educativo Gonzalo En el Instituto Municipal que lleva igual nombre Perteneciente al municipio de Sabana Grande de Boyá Provincia de Monte Plata Más de 370 estudiantes de secundaria Se encuentran afectados Por los retrasos en los trabajos de remodelación De las instalaciones educativas y recreativas En ese sentido Los docentes y los padres de los estudiantes Hicieron un llamado al Ministro de Educación Ángel Hernández A los fines de que los fondos Sean desembolsados a la menor brevedad posible Durante un recorrido por el plantel educativo No se realizaba ningún tipo de trabajo La obra se encuentra a cargo De la supervisión de la Dirección General De Mantenimiento de Infraestructura Escolar Del Ministerio de Educación, MINER Ahora es momento de cumplir Con nuestros compromisos comerciales Desde regreso continuamos con muchas más informaciones En Anesiete Meridiano Un homicidio que ha conmovido Todo el sector de Sabana Perdida Y en este mismo sentido El vocero de la Policía Nacional Se ha referido al tema Diego Pesqueira Vemos los detalles en torno al tema La Policía Nacional informa Que persigue de manera activa En todo el territorio nacional Al nombrado Jairo Miguel Rodríguez Beltré Apodado Tatatía Quien en la tarde de ayer En un incidente violento Originado en el sector Sabana Centro En Sabana Perdida Santo Domingo Norte Provocó la muerte por heridas de bala A los nombrados José Ernesto Abad Mercedes Y Julio Ernesto Mercedes Soto Estos fallecieron en el lugar de los hechos Mientras que en horas de la mañana de hoy También resultó fallecido Juan Reinaldo González Quien había resultado herido En este incidente Reiteramos ocurrido En el sector de Sabana Perdida En Santo Domingo Norte Queremos aprovechar estos medios de comunicación Para exhortar a Jairo Miguel Rodríguez Beltré Apodado Tatatía Que se entregue por la vía Que entienda pertinente Para que responda por estos hechos Ya que tenemos conocimiento De que anda fuertemente armado Y continuamos con información Nuestro del caso de Elizabeth Silverio Y es que el séptimo juzgado de instrucción Del Distrito Nacional Fijó para el lunes 15 de julio A las 9 de la mañana El inicio de la etapa preliminar Silverio es acusada De falsificar documentos Entre otros delitos Con la finalidad De que su nuevo abogado Waldo Paulino Prepare los medios de defensa El distinguido jurista Cándido Simón Polanco Se encontraba indispuesto De salud Y en los pasillos Me encontré con la ciudadana Elizabeth Silverio Con el cual Estuve dialogando con ella Y ella entendió Que yo debía Conjuntamente con Porque no tengo conocimiento De la glosa procesal Del caso en contra De esa ciudadana Elizabeth Silverio A lo que Bajo esa máxima El juez entendió De que como yo soy Defensa técnica nueva Acogió lo que establece El artículo 18 y 111 Del código procesal penal Y nos otorgó El chance De nosotros Tener conocimiento Con la glosa procesal Por lo que Se aplazó Para el próximo 15 Del mes En curso Para entonces Sí de Dirimir Y poder Refutar La acusación Del ministerio público Berio En ningún momento Quiso conversar Con los medios De comunicación Y ahora nos vamos Hasta el municipio De Santo Domingo Oeste Específicamente De la calle Francisco Alberto Camaño De Ño Y es que allí Están pidiendo ayuda Con la intervención De la misma De manera urgente Nuestra compañera Yulisa Tavares Como noticiero De los dominicanos Se trasladó Y nos amplía Estamos a la espera De que nuestro señor Alcalde Digo Astacio Recién electo Pues venga A lo que es Brindarnos esta solución A esta calle Que está en condiciones Paupérrimas Donde a la comunidad Le resulta difícil Prácticamente imposible El desplazamiento A través de la única calle Que nos conecta Con lo que es La salida de San Isidro La calle Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez La única salida Que tenemos Con la carretera De Mendoza Como pueden observar Que queda a nuestras espaldas Y también Con lo que es San Isidro De manera que Lamentablemente La comunidad San Miguel de Mendoza Por esta vía Está prácticamente No tiene la facilidad De desplazarse Hemos tenido inundaciones Porque lamentablemente La situación Del drenaje fluvial Es inexistente Tenemos varias Varias avenidas Y calles Que están en mal estado Pero esperamos Que las nuevas autoridades En verdad Empiecen a resolver Con Dios mediante Que nos arreglen En este pedazo De calle Pero con urgencia Necesitamos Una urgencia Rápido Que nos arreglen En esta calle Los motores La goma Se la daña Y se pinchan Y se daña Todo El tubo Con todo Y eso está malísimo Aquí Nadie ha arreglado Nadie se ha preocupado Por nosotros Nosotros tenemos Que dar a la vuelta A veces Para pasar Mira cómo está Eso ahora mismo Que la gente A veces tiene que dar A la vuelta Porque no puede pasar Esto hay que arreglarlo Y hay que buscar La solución A esto Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que ocurre En República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Noticias Le informa Con objetividad De inmediatez En nuestras tres emisiones De lunes a viernes Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con ustedes Porque somos El noticiero De los dominicanos Pasamos a conocer Las noticias Más relevantes De la zona Norte Del país De la mano De Rafael Martínez El ministro De defensa Teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa Encabezó Un recorrido Por la frontera Norte Y dijo Que están Estritamente Vigilada Y en calma Aunque el ministro De defensa Aclaró Que este recorrido Es rutinario Por toda la franja Fronteriza Y aseguró Que la frontera Se mantiene En calma Y segura Dos meses Más o menos Hacemos un recorrido Por toda la frontera Desde Pedernales Hasta Pepillo Salcedo O desde Pepillo Salcedo Hasta Pedernales En este caso Comenzamos Pepillo Salcedo Es un Patrullaje Supervisión Rutinaria No tiene que ver Nada Con la situación De esta Se mostró Confiado De que las fuerzas Multinacionales De Kenia Realicen Un eficiente Trabajo En la pacificación Del vecino País de Haití La mexicana Le presta apoyo Si hay situación Médica Pues esa persona Puede venir aquí Si hay algún tipo De abastecimiento Que necesiten Igual Y cualquier otra Ayuda Que pueda hacer El país Sin enviar Tropas A Haití Pues El presidente De la república Ha dispuesto Que se le dé Todo el apoyo Que necesiten Como hemos estado Haciendo Hasta el día de hoy Información Desde la frontera Norte En Dajabón La sirvió El corresponsal Carlos Bueno Miembros del Ministerio Público En coordinación Con agentes De la Subdirección Central De Investigaciones Criminales DICRIM Realizaron allanamientos En residencias De dirigentes Del Frente Popular 24 de Abril En el municipio Navarrete Provincia Santiago Félix Antonio Castellanos Dirigente Popular Y Sindical De Navarrete Condenó Los allanamientos Y lo calificó De político Compañero Que le están dando Persecución Política Y por ende Estamos aquí Hoy presentes Le vamos a decir A los políticos De aquí De Navarrete Incluso Vamos a especificar Bien Después que tomaron La nueva dirección De Navarrete Los políticos Que tienen la persecución Con nuestros compañeros Jorge Nosotros Asumimos la responsabilidad De tirarnos A la calle Desde hoy Hasta no se sabe Cuando Si no se resuelve El problema De nuestros compañeros Organizaciones sociales Y populares De la comunidad La Chancleta Del municipio De Moca Iniciaron Un movimiento De lucha Exigiendo El arreglo De la carretera Entre otros Problemas sociales Que afecta A esa localidad Al este Del casco urbano De la ciudad Esta noche Se movilizaron Con encendidos De velas Y en medio De consignas Se reclaman La solución De sus demandas La manifestación De protesta Estuvo encabezada Por el dirigente Popular Juan Comprés Levanta hoy Para exigirle A las autoridades Correspondientes El arreglo De su calle Y además Le vamos a hacer Un llamado Al señor Cueto Director Terenorte Que pase Por esta comunidad Porque hay Dos kilómetros Hoy en el siglo XXI Dos kilómetros Que ciudadanos No tienen Entendido eléctrico Y da pena Decir eso Esta comunidad De gente valiente De gente honesta De gente trabajadora Se cosecha Plátano Guineo Aguacate Técnicos Del cuerpo De bomberos De Santiago Intervinieron Un camión Suplidor De gas Propano Que se le estaba Cambiando Una válvula En una zona Residencial La intervención Bomberil Se realiza Debido A la peligrosidad Que representa Este tipo De trabajo Es un trabajo Que se debe Hacer en lugares En talleres No en lugares Como estos Residencial Cuando nosotros Llegamos aquí Vimos ese vehículo Pensábamos que estaba Dándole el servicio A un residencial Pero estaban realizando Trabajo Del cambio De esta manera Decimos adiós En AN7 Meridiano Despidiendo este viernes Y también toda una semana De jornada informativa En la cual ustedes Nos han acompañado Haciendo el llamado Para que por favor Permanezcan En sus hogares Si sale de su trabajo Diríjase hasta Para poder resguardarse Porque las lluvias Continuarán Decirle Santos Les acompaño Marlene González Por igual Asimismo Mantenga la prudencia Porque las lluvias Aparentemente Todavía le queda Bastante tiempo Sigan disfrutando De nuestra programación Y feliz fin de semana ¡Gracias!